¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo has sentido el juego? Por allí, ayer no, ayer no, o antes de ayer jugo unas partiditas allí y muchos de ustedes me estaban diciendo que estaba el juego laggeado porque yo lo sentí laggeado en el vídeo y bueno, de verdad que no me pasa siempre, pero sí está pasando últimamente eso de que el juego se laggea así de una forma súper extraña, sí. Yo la verdad que el único juego que le pasa a eso es a War Robots, pero bueno, digamos que no siempre, sí, no siempre. ¿Cuáles son las noticias? Hoy es viernes de noticias y vamos a irnos con cosas interesantes. La primera es este mapa Yamantau. Oficialmente, en el fin de semana vamos a tener la versión remasterizada con textura, sí. En esta imagen no tiene textura, pero vamos a poder probarlo este fin de semana. Recuerda que todas las cosas en el test server es para que tú llenes un feedback, sí, una forma allí y de tu opinión de lo que estás viendo, sí. Ok, a mí este mapa nunca me ha gustado y estaba viendo cómo estaba funcionando y funciona casi que igual, sí, unos cambios en el mapa, pero funciona casi que igual y de verdad que, bueno, esperemos que este mapa no me toque mucho cuando salga, porque en lo personal yo en lo personal lo odiaba. Ok, vamos a tener esta opción, yo no sé si se dice así, ojo, estoy usando el traductor de Google, sí, desequipado, la opción de desequipado, pero bueno, la cuestión es que si tenemos un robot en el hangar, lo tenemos con armas, módulos pasivos y lo mandamos al inventario, se va a quitar todo, va a quedar solamente un robot, no sé si también incluye el piloto, pero esta opción me gusta mucho porque a veces uno gasta tiempo quitando todas las armas, poniendo las otras armas, haciendo lo mismo con los módulos pasivos, entonces esa opción me ha gustado mucho, puede ser que hayan fallos probando esto en el test server, así que recuerda llenar el formulario, la forma esa que comparte el juego en el test server, sí. Esta opción me ha gustado, déjame tu opinión, ¿qué más piensas que necesita el juego? Esta opción a mí me ha encantado, 100 puntos, esta opción de verdad hacía falta desde hace mucho, mucho tiempo, vamos a tener módulo nuevo y vamos a tener también unas armas nuevas, este módulo se llama como inmunidad amplificada, sí, te va a dar un buff, ojo, de durabilidad y también aumento de daño, pero aparte de eso, aquí lo tengo, va a dar todo esto, sí, la cuestión es que lo vas a ir activando y a medida que lo vas a ir subiendo, activando, vas a tener inmunidad a la congelación, pues aquí está la congelación, también vas a poder tener inmunidad a la supresión y bueno, de verdad que este módulo me parece medio interesante, sí que es necesario y va a beneficiar a muchísimos robots viejos, por lo cual me ha gustado, sí, pero también de la misma mano sé que va a poner chetado a muchísimos otros robots que son nuevos, que ya de por sí están chetados, sí, lo otro que estaba leyendo aquí es que te va a dar un bonus de extra vida, a medida que vayas llenando ese, ese, ese módulo, sí, acá lo llenas por cada 20k de daño recibidos, se va activando esta habilidad del módulo, bastante interesante, yo digo que sí, es bastante interesante, pero hay que ver cómo termina saliendo en el cuerpo, sí, ok, también tenemos estas armas, fíjense cómo funcionan, son unas especies de misiles y estos misiles van a tener supuestamente una habilidad nueva, una habilidad nueva, esa habilidad nueva prácticamente es muy parecida a las armas corrosivas, van a hacer, van a hacer que cuando tengas esa habilidad en tu robot recibas más daño, sí, cuando se accione esa habilidad nueva, van a recibir más daño y bueno, acá también tengo más o menos cómo funciona, fíjense, son lanzacohetes y van a tener esa característica principal, sí, de hacer, hacer que el enemigo reciba más daño, prácticamente, pues, me imagino que va a ser como la especie, el efecto bomba que te hace explotar, bueno, esto te va a causar más daño, sí, y bueno, de verdad que estos cohetes o lanzacohetes me dejan pensando que son muy, pero muy parecidos a armas que ya tenemos, sí, se me olvidó el nombre ahorita, la Noricun, si no me equivoco, se parecen mucho a la Noricun, sí o no, déjame tu opinión, pero bueno, son armas totalmente distintas, ya sabemos que el juego siempre saca un robot nuevo y también saca armas nuevas, así que esto va a ser lo nuevo de la próxima actualización, simplemente hay que esperar, tener paciencia para que esto salga, no sé qué tanto daño vaya a causar, porque allí está como que la clave, sí, el daño, el tiempo de recarga, yo lo más probable es que pienso que van a ser cinco segundos, pero no dice cuánto tiempo es, estos son los nombres de estas, de estas armas, y todo esto va a estar en la, en la sesión de este server, de este fin de semana, de verdad que pues, yo sigo enfermo, como ustedes ven, tengo como tos, me cae en el pecho, y bueno, de verdad que estoy tratando de recuperarme, estoy haciendo videos, pero estoy tratando de no forzar la voz, sí, estoy como quien dice, trabajo, hago los videos y me meto a la cama, me pongo un suéter, porque está haciendo también frío acá en Venezuela, ok, y ya para finalizar, va a venir una, una torreta nueva, sí, una de estas naves espaciales, una de las cosas que se le colocan, que nos va a dar más vida, se llama extender, sí, como que la durabilidad, extender la vida, algo así entiendo yo, y bueno, va a aumentar la durabilidad de tu robot, cada vez que acciones esta torreta nueva, yo me imagino, que va a aumentar la vida, un límite, no, me imagino yo, sí, aunque, pues, son cosas que van a salir, el juego está apuntando, yo lo que veo así, es que está apuntando a mucha vida, darle muchísima durabilidad a los robots, entonces, va a tocar, más adelante, enfocarse en tener las armas mucho más elevadas, porque ya los enemigos van a tener muchísimas formas de tener más vida, drones, torretas, este módulo pasivo nuevo, te va a ayudar también a tener más vida, entonces, pues, prácticamente, creo yo, que uno de los consejos que puedo dar a futuro, que las armas de los robots estén mucho mejor niveladas hoy en día, porque vas a necesitar hacer más daño, sí, causarle más daño a los enemigos, imagínate un Kepri con toda esta vaina nueva, imagínate un Fenrir que ya es bastante complicado de matar, así que bueno, estas son las cosas nuevas que pude conseguir, gente, sí, todo esto es totalmente oficial, sí, lo saqué de lugares oficiales del juego, y bueno, me puedes dejar tu opinión de esto, sí, a mí me ha gustado mucho esto, de verdad que, pues, es un arma distinta, sí, es un arma distinta, no me sé el alcance, no sé si son 500, 600 metros, y es lo que yo calculo, ojo, eso sí no lo conseguí, pero bueno, mañana en el test server seguro que todo el mundo va a hacer video de esas cositas, y si yo puedo, y me siento bien, pues, haré un video del test server, porque quiero ver cómo se ve este mapa, un mapa que siempre lo he odiado, a ver cómo va, cómo va quedando, pues, para acostumbrarme cuando salga oficialmente en la próxima actualización, si lo terminan, sí, bueno, gente, se les quiere, paz y amor para todo el mundo, y nos vemos en un próximo episodio, sí, bye, bye.